Jairo, saludamos a Patricia Poleo, periodista venezolana, conductora del programa Cuéntamelo Todo, en DTV, Democracia TV. Patricia, un gusto saludarte, tenerte con nosotros. Jairo Libreros y yo te acompañamos hoy. Yo quisiera comenzar preguntando, después de oír el perfil que redactó el centro de noticias, que da algo por fuera, es decir, este hombre acusado de tantas cosas, señalado de tantos delitos, ¿cómo estaba tan cerca del presidente Chávez? ¿Estaba el presidente Chávez consciente de todo lo que este hombre hacía? Buena tarde. Mira, esa es la gran pregunta, y Dania, y si estaba consciente, definitivamente. Todo el perfil que hemos escuchado es absolutamente cierto. Lo que aún no se ha terminado de recabar es todos los crímenes del mismo tipo que cometió, ¿me entiendes? O sea, todas las torturas, porque no todo el mundo ha denunciado. Pero déjame decirte que a partir de ayer se abrió como una esperanza para los que han sido torturados de que sí se va a hacer justicia. Hoy me han llegado una cantidad de personas diciendo yo quiero denunciar para aumentar el expediente, ¿sabes? O sea, para... y con pruebas y con testimonios, porque hay mucha gente que cayó en las manos de este hombre y no se atrevía, sentía que tenía tanto poder que nunca se iba a hacer justicia, ¿no? Y la justicia va a llegar, no nos va a llegar en Venezuela, lamentablemente, como debería ser, pero tú sabes cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, y hay crímenes de lesa humanidad, de violaciones a los derechos humanos, aparte de su participación en el narcotráfico, que está, déjame decirte, muy clara. Hay crímenes que el esbirro que participe es una tortura, pues entonces eso no prescribe nunca, ¿no? El tema de Hugo Chávez es bien importante, porque ahí se estableció una relación en la que permanentemente Hugo Carvajal Barrios trataba o le convencía a Hugo Chávez de que lo estaba salvando, ¿no? De que lo estaba salvando de magnicidios, que lo estaba salvando de golpes de Estado, que estaba descubriendo a quienes eran sus adversarios y combatiéndolos, y mientras tanto, Hugo Chávez lo dejaba hacer. Al punto que, disculpen, al punto que, bueno, Hugo Chávez incluso lo dejó decidir durante mucho tiempo sobre ascensos, sobre designaciones en los cargos importantes, designaciones en los puestos, precisamente en los puestos fronterizos, en los puestos por donde pasaba la droga. O sea, un oficial del ejército como Hugo Carvajal que terminó mandando en la Guardia Nacional, porque le interesaba que los oficiales o los altos oficiales, los generales de la Guardia Nacional, fueran los que le obedecían a él y los que estaban con él en el negocio del narcotráfico y de la extorsión. Compararlo con Montesinos yo creo que sí es viable, ¿no? Yo creo que es válido. Patricia, con semejante prontuario, pero también con unas calidades y unas habilidades especiales como hombre de inteligencia y como militar, ¿no queda la duda que de pronto el general no fue capturado, sino que negoció con las autoridades norteamericanas o con la DEA una entrega para buscar un futuro mejor? Bien seguro es que no fue así. Él no negoció. Precisamente en oportunidades anteriores, la DEA lo había contactado a través de segundas personas para intentar negociar con él. Creo que salió el Skype. La DEA intentó a través de terceras personas convencerlo de que negociara y él nunca quiso negociar. Y esto es bien importante porque no es lo mismo ahora que ha sido capturado a través de una delación de alguien que lo entregó que si él hubiera negociado o se hubiera puesto a derecho de forma voluntaria, la negociación no va a ser la misma en el sentido de los años que le pueden tocar de cárcel. Y ya que hablamos de lo que puede ser o no puede ser, delación, alguien lo entregó. En alguna parte leí hoy que Carvajal se había vuelto incómodo para los propios funcionarios de la revolución bolivariana. ¿Es de allí que pudo venir esta delación, Patricia? Sí, mira, definitivamente hay muchos indicios que dicen que el oficial que está del otro lado de la acera, que es en este caso Rodríguez Torres, quería quitárselo de encima porque ya Carvajal se había vuelto amenazante. Este conflicto entre ellos dos estaba establecido, de hecho, ¿no? Estaba establecido porque Carvajal quería regresar a Venezuela, Carvajal no quería estar en ninguna embajada, de hecho, en el consulado de Aruba no lo habían aceptado, no le habían dado el placer, y él estaba con esa situación incómoda porque no tenía cargo y no tenía coma, aunque déjame decirte que siguió manejando a sus esbirros, yo digo esbirros porque eran los oficiales de la Dirección de Inteligencia Militar que seguían torturando. Yo denuncié un caso que fue muy doloroso, que es el caso del general Lozada Saavedra, que se les murió en la tortura y tuvieron hasta que revivirlo. Este hombre, oficiales jóvenes, incluso un oficial muy joven que desertó hace muy poco, que yo lo entrevisté, bueno, el hermano de uno de los que estuvo preso, de un oficial que también estuvo preso, el caso de Nieto Quintero, que lo sometieron a torturas bien, bien dolorosas, incluso emocionales, psicológicas y físicas. Bueno, lo que está ocurriendo a los presos políticos en Venezuela en este momento, la misma situación que fueron también oficiales de inteligencia, son todos oficiales que le responden a Hugo Carvajal Barrios. Ahí se habla de que Rodríguez Torres, que tenía problemas incluso personales con él, se habla de la muerte de una hija de Rodríguez Torres, que se le adjudica también al pollo Carvajal, se habla del secuestro de una hija de Rodríguez Torres, que también se responsabiliza también a Hugo Carvajal. Bueno, y se dice que Rodríguez Torres estaría detrás de la delación. Ahora, lo que es real es que el propietario del avión en el que aterrizó en Aruba, al parecer llegó a un acuerdo con la DEA y el acuerdo fue entregado, y decir a qué hora iba a aterrizar, que en ese avión iba a Hugo Carvajal, etc. Pero eso que se diga que al gobierno venezolano le convenía quitarse a Hugo Carvajal de encima, yo no creo que eso sea cierto, porque es imposible que el gobierno venezolano, así sea, así no esté Chávez sino Maduro, es imposible que puedan desligarse de todos los crímenes que ha cometido Hugo Carvajal Barrio. Porque ayer yo mencioné una serie de nombres de generales que, por cierto, hoy han estado reunidos en una casa que tiene la Dirección de Inteligencia Militar, que fue producto de una expropiación a un perseguido político, se reunieron hoy en esta casa a debatir qué es lo que van a hacer, porque ahora todos se sienten vulnerables porque saben que este hombre al final va a terminar delatando cómo funcionaba la red, no solamente en la Fuerza Armada, cómo funcionaba la red judicial, porque si algo supo ser Hugo Carvajal fue armar también a jueces y a fiscales para que no hubiera persecución contra quienes estaban cometiendo los delitos del tráfico de drogas. Al mismo tiempo, un hombre que no solamente se conformó con el dinero que le dio el tráfico de drogas, sino que además extorsionaba a quienes estaban presos en la Dirección de Inteligencia Militar, el caso de Berruecos, el caso de los banqueros de Conindes que también estuvieron presos en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar, que nunca se entendía por qué estaban presos en la Dirección de Inteligencia Militar, y era porque estaban sometidos a la excursión económica de Hugo Carvajal. Bueno, creo que son datos precisos, importantes. Patricia, gracias por acompañarnos estos minutos. Queríamos ampliar la información en relación al perfil de Hugo Carvajal y toda esta cantidad de historias que comienzan y, como tú señalas, comenzarán a conocerse a partir de ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Patricia Poleo, periodista venezolana.